Ejército TV, todo por la patria. Campesinos, agricultores, productores y trabajadores cafetaleros de los municipios de Boaco y Nueva Guinea, expresaron sus opiniones sobre el trabajo del Ejército de Nicaragua en cumplimiento al Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera, Ciclo Productivo 2020-2021. Está bien, correctamente, que está bueno, correctamente. Estamos deseando eso, sí, estamos deseando eso porque es bueno. Claro, más seguridad. Está bien, ¿verdad? Porque así estamos más cuidados y no tenemos mucho peligro aquí en los cafetales. Yo me siento mejor, ¿verdad? Protegida por ustedes, con mayor tranquilidad trabajamos. Porque ahí están ustedes, el Ejército, pues ahí está protegido uno. Pues es una parte primordial para darle más seguridad en cuanto a la comunidad también, no solamente a la finca, sino que también al hacer presencia, la comunidad también se siente más segura, más resguardada, porque se sienten protegidos, especialmente en eso. Pues bueno, porque usted sabe que es lo mejor la seguridad que le brindan a uno. Agradecido, agradecido siempre de seguir trabajando, echarle para adelante. Pues me parece bien porque usted sabe que se siente más seguro uno, de verdad, que anden aquí. Se siente más seguro cuando recibe su paguito. Hemos tenido presencia de los miembros del Ejército constantemente sobre la zona. Eso nos ayuda a dar más seguridad y certeza de que estamos siendo resguardados por los miembros del Ejército. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.